Este 10 de agosto, la adrenalina se sentirá en la válida promocional departamental de Velo Arena. Categoría Solo AX, Inicio y Élite, Mecánica Nacional, Inicio y Élite, YSF, Inicio Cilindraje Libre, Inicio Regional, Opcional Mujeres, Infantil y Categoría Libre, Pilotos de Nariño, Putumayo, Huila y Ecuador. Este 10 de agosto, Pista Nitrus Park, Corregimiento de Tanamá, Samaniego, Organiza, Motoyantas 227, Avala, Liga de Motociclismo de Nariño, Limonar, Patrocina, Alcaldía Municipal de Samaniego, YSF, Nariño, Nacho Motos y Motoyantas 227. Pista Nitrus Park, Amor y Adrenalina por las motos. Pista Nitrus Park, Amor y Adrenalina por las motos.